Bueno, ayer nos convocaron para darnos un premio, sería un reconocimiento desde la Cámara Representante de la Provincia, junto con la Cámara Misionera de Consultores Ambientales por nuestra participación en la Estudiantina de este año y por llevar el concepto de cuidado medioambiental a la Estudiantina. En realidad para nosotros es un orgullo tremendo, te imaginarás. Obviamente esto surge de una idea de los chicos. Nosotros apuntalamos esa idea, le dimos un poquito de forma y ellos fueron moldeándola a lo largo del año. Así que estamos sumamente orgullosos de todo el proceso, de todo el reconocimiento, no solamente de este que tuvimos, sino de la sociedad en sí, de los otros colegios. Muchos colegios se acercaban a felicitarnos por esto. Así que para nosotros es importantísimo. La semillita que plantamos este año creo que va a ser un cambio hasta, como decía hoy, de paradigma. O sea, la Estudiantina tendría que transformarse en una celebración que tenga como cuidado medioambiente también como uno de sus pilares. Como dijo el profe, fue algo que nos dejó muy contentos a todos, ya sea banda y cuerpo, porque fue una idea que se nos ocurrió al principio del año que no nos imaginamos que iba a llegar tan lejos. Y es más, la repercusión que tuvo en la gente fue algo que nos dejó muy contentos porque se acercaban los colegios a felicitarnos y capaz no solo la felicitación, sino que también la idea de concientizar y que vengan a decirnos, bueno, captamos la idea, nos gustó y es más, ahora queremos emprender nosotros también. Y como decía, fue algo que empezamos con los tocados, ¿no? Y después pasamos transmitiendo ya los trajes y además a los instrumentos de los chicos. Así que muy contentos y felices. Me pareció excelente cómo generó unión en todo el grupo que es de Estriantina y cómo cambió el pensamiento de todo lo que es el pensamiento del grupo en general. Me pareció importantísimo y el resultado final muy bueno y me parece que la repercusión que tuvimos, excelente.